Vamos ahora a conversar con René Alberto Vargas, hijo del sociólogo Oscar René Vargas, quien fue secuestrado por la policía esta semana. René Alberto se encuentra fuera de Nicaragua y queremos conocer si tiene algún conocimiento, primero, en qué prisión se encuentra, y segundo, si hay ya algún conocimiento sobre cuál es el delito que se le pretende imputar a Oscar René, que es conocido nacional e internacionalmente como un intelectual de larga trayectoria, que constantemente está haciendo los análisis políticos, sociológicos, opinando, escribiendo en medios de comunicación, en su blog. Bueno, buenos días, René Alberto. ¿Qué se conoce sobre el presunto delito que le imputan a tu padre y dónde se encuentra? Hasta el momento, la información que tiene mi familia es que actualmente mi padre se encuentra en el centro del Chipota. Sin embargo, desconocemos los cargos que se le están presentando. No tenemos ninguna información. No han tenido contacto con él, han podido hacerle llegar, no sé, sus medicinas. ¿Cuál es la condición de salud que tiene tu papá? Hubo un intento de presentarle sus medicinas. Un familiar cercano llegó al centro para tratar de hacerlo pasar, pero no tuvo mucho éxito. Mi padre tiene una situación de salud muy delicada porque él tiene un marcapaso, sufre de hipertensión y, bueno, ya en una condición de edad avanzada, hace 16 años, cualquier mal golpe, cualquier mal contacto puede ser fatal. Así que sus condiciones de vida, su física y ambientales tienen que ser muy particulares para que no sufra ninguna desgracia. Así que, sobre todo esto, no hemos podido proveer esos medicamentos que necesitan. Hemos visto en estos días una ola de pronunciamiento, no solamente de organizaciones de defensa de derechos humanos, también de intelectuales, escritores en distintas partes del mundo. Bueno, en Nicaragua, muchos que están fuera del país, que tienen libertad para expresarse, que básicamente lo que indican es que, en este caso, se está criminalizando la libertad de opinión, se está criminalizando la libertad de crítica ejercida por un intelectual. Nadie está diciendo que o que René Vargas ni puede presentar alguna prueba de que se ha involucrado en una actividad ilegal o en algo relacionado con los supuestos delitos de terrorismo que suele utilizar el régimen para criminalizar. Lo que está a la vista es que todos los días escribía, por lo menos hasta el día antes, que fue secuestrado y lo que escribía era lo que normalmente hace un intelectual, ejercer una función crítica sobre el poder. Correcto. El trabajo de mi padre no es bien recibido. Un nombre sencillo, no es un nombre peligroso. Como usted bien dice, es una persona intelectual que tiene todos los títulos universitarios que él ha reconectado en sus años de estudio, porque es un señor que estudia todos los días hasta la fecha. Así que su trabajo, lo que él hace, no es bien recibido y simplemente yo quiero resaltar que mi padre es un hombre peligroso, un hombre muy sencillo, no está tramando algo. Él es simplemente un hombre que ejerce su profesión del estudio, historiador, analista político, le presenta todo su análisis, su informe de manera gratuita, pues, porque también son presentados en las redes sociales y es simplemente un hombre que está haciendo su trabajo. ¿Ha podido acreditarse algún abogado para llevar su defensa o su representación legal ante la fiscalía ahora de que ya están diciendo que formalmente están reconociendo que está detenido y que lo están acusando? Sí, hay una coordinación dentro de la familia de los Vargas. Personalmente yo no estoy directamente involucrado físicamente con la persona que está asignada con el caso, pero sí, ya se está gestionando esa acción. En una entrevista que él le otorgó a Fabián Medina hace un par de años, cuando hablaba, por cierto, de su militancia en el Frente Sandinista en los años 60 y de que él incluso le había salvado la vida a Daniel Ortega en el año 67, en esa entrevista el periodista decía que tu padre en ese momento estaba fuera de Nicaragua, es decir, él estuvo un tiempo, meses o años fuera de Nicaragua y regresó al país, que es lo que se conoce sobre la circunstancia en la que él es secuestrado y capturado por la policía. Bueno, mi padre, Oscar Rene Vargas, fue, ¿verdad?, atrapado este 22 de noviembre en la zona de Managua, en la ciudad de Managua, perdón, a la 10.45 por el local. El motivo de su regreso, pues, no es muy claro, pero el detalle es que nuestra familia, lamentablemente, tiene una tía que tiene cáncer, así que fue una sorpresa para todos, pues, que estuviera en el país. Una vez que llegó al domicilio, pues, pasaron un corto tiempo hasta que llegó una patrulla de agentes armados con armas largas, escopetas, que forzaron su entrada al domicilio. Algunos familiares que estaban presentes los esposaron, les tomaron fotos a su cara y a su torso, en clara violación de su privacidad. Pero mi padre, pues, se fue sereno y tranquilo, pues, porque, obviamente, es una situación extrema y uno no quiere escalar el riesgo de mayor violencia. Mi padre ha sido una persona que su trayectoria ha sido de una sola pieza, me gustaría decirte, que ha sido bien convencido en sus convicciones. Y toda su labor, todo su trabajo, este, como hizo mención, que respaldó al señor Daniel Ortega en su momento, un poco convictivo Gustavo, que es un señor que ha sobrevivido en un derrame cerebral. Y, pues, toda esta situación ha elevado la situación médica de la familia un poco inestable, pues, porque muchas personas no están bien, estamos con mucho dolor, con mucha tristeza. Así que, una situación muy difícil. Gracias, Reyn Alberto. Estaremos pendientes de cualquier nueva información que exista sobre la condición de Oscar René Vargas, ahora como preso político, o ese proceso judicial que ya ha sido anunciado por la Fiscalía. Y de antemano, aunque el Estado dice que se declara ofendido y víctima, no habría absolutamente ninguna causa que provoque una ofensa en el Estado el hecho de que un intelectual opine, critique al gobierno, critique a la dictadura, como ocurre en cualquier país, bajo un sistema en que los derechos constitucionales están garantizados. Obviamente, en Nicaragua estamos bajo una dictadura en la cual se ha criminalizado la libertad de prensa y la libertad de opinión. Y este es el último caso, no el último, se capturó después de que Oscar René Vargas y Gisela Ortega son los últimos dos presos políticos que están detenidos bajo este sistema y que han sido capturados esta semana. Estaremos pendientes de cualquier nueva información sobre Oscar René Vargas y los demás presos políticos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.